¡No, no, 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 no! Momentos de pánico se vivieron en este edificio multifamiliar a raíz de un incendio que afectó a al menos dos pisos del inmueble. El siniestro ocurrió en un condominio ubicado en la cuadra 4 de la avenida Juan Pardo de Sela, en Lince, y generó la alarma de decenas de vecinos. En medio de la emergencia, nueve personas quedaron atrapadas y mientras los bomberos trataban de controlar el fuego, los habitantes del edificio clamaban por ayuda agitando toallas desde un baño. ¡Sube! ¡Sube, sube, sube! ¡A la azotea! Pasaban los minutos y a uno de los atrapados solo le quedó romper los vidrios del departamento donde se encontraba. Ya era insoportable ya, ya los pulmones no daban ya, era como quemar plástico G de caucho y como llanta ya. Tuve que romper unas lunas que habían ahí, pero gracias a Dios tuvimos acceso al agua, al baño. Tras la llegada de seis unidades de bomberos a la zona, los atrapados fueron rescatados uno a uno y algunos fueron derivados a centros de salud para descartar problemas respiratorios. Incluso un perrito se salvó de morir asfixiado y fue evacuado a tiempo junto a las nueve personas. Afortunadamente, resultó ileso. En tanto, los vecinos creen que el incendio es producto de la negligencia de quienes habitan el piso 6. Un vecino indica que en el sexto piso se usa como almacén de colchón. Entonces, se hubiera un corto o algo, se ha solicitado y se comenzó el incendio. Se incendió una casa donde había muchos colchones adentro. Se lo usaban en el piso 6, en el piso 6. Se propagó. Yo vengo haciendo denuncias desde diciembre a la municipalidad. Estamos enfrente de que se iba a producir incendio. Yo vivo en el piso 8. Y el gerente municipal se nos ríe en la cara prácticamente con la orden de decir, bueno, los vamos a ayudar y no hacen nada. El cuerpo de bomberos informó que las personas afectadas presentaron problemas respiratorios leves a causa del humo, pero que en ningún caso sufrieron quemaduras.